Acuerdo de colaboración firmado por alcaldes Mauricio Viñambres y Daniel Morales va a beneficiar a vecinos tanto de Limache como de Quilpue. Con esta firma se concretó el convenio de las municipalidades de Quilpue y Limache. La colaboración entre ambas comunas busca fortalecer y promover a los emprendedores programas de salud, actividades recreativas y para el adulto mayor. Ciudadanos de Limache o los ciudadanos de Belloto o de Quilpue van a tener la posibilidad de tener beneficio de ambos municipios, de ambas corporaciones o en este caso las corporaciones. La colaboración mientras tengan ellos el CEFAN que ya está en etapa de construcción poder ayudar y apoyar esta iniciativa de salud. Creo que deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo pero no es fácil, no es fácil poder llegar a los acuerdos. Algunos de los convenios en el área de la recreación serán en las actividades de verano del Teatro Municipal de Quilpue, donde los limachinos contarán con diversos beneficios. Los emprendedores de las comunas podrán exponer sus creaciones en las diversas ferias de emprendimiento que se realicen en Limache y Quilpue. En el área de la salud, los móviles equipados para realizar exámenes como el PAP, dentales, oftalmológicos y mamografías se trasladarán a distintos puntos de ambas comunas. Está pensando en políticas muy concretas en beneficio de nuestros vecinos. En el área de la salud, por ejemplo, el tema de las farmacias comunitarias, que se coordinen, que estén en línea y que puedan colaborarse en la venta de medicamentos para que si un medicamento no está en Limache y está en Quilpue, un limachino lo pueda venir a comprar o viceversa, que un Quilpueino pueda comprarlo en Limache, de verdad que es una solución muy concreta a un problema cotidiano que tiene cualquier persona. La alianza tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, rompiendo fronteras y siendo su principal preocupación el bienestar de los vecinos.